bueno pues hoy vamos a ver cómo cómo funciona la nevera termoeléctricas este tipo de nevera como vemos no lleva no lleva ni no lleva compresor no lleva evaporador condensador ni válvula de expansión ni nada de eso ni hay un circuito por el que circula un fluido frigorígeno en este caso no entonces vamos a ver cómo da cómo da esto frío cómo puede dar frío porque el hecho es que es que está frío está por ejemplo va a 12 voltios aquí tiene el conector para conectarlo a una batería bueno y si no tiene un sistema de evaporación cómo es posible que esto pueda llegar a dar frío bueno pues eso es lo que vamos a descubrir a continuación la vamos a desmontar en este caso vamos a desmontar la parte superior aquí van todo lo que es el donde lleva el mecanismo que genera frío que ya veremos cómo funciona y vamos a observar y a entender el funcionamiento del mismo bueno pues aquí he sacado la tapa la parte superior bueno aquí vemos que aquí es donde se introduce lo que queremos congelar aquí tengo el conector también tengo el conector para para conectarlo a la batería del coche esto pues es plástico y en su interior en las paredes pues tiene pues un aislante un aislante para que no le afecte la temperatura exterior bueno y aquí tenemos el interior que es lo que nos interesa esta es la parte interior que ahí vemos que tiene un ventilador el rodete turbina de ventilador aquí vemos como un disipador de aluminio muy parecidos a los que se usan en electrónica de potencia y aquí vemos que tiene otro ventilador y aquí con una salida como de aire bueno aquí tiene unos tornillos y bueno vamos a proceder a retirarlos y vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro de fans e y y y y y va Bueno, pues una vez que la hemos desmontado, observamos, aquí tiene el cable de alimentación, aquí vemos la turbina de un ventilador, aquí vemos un disipador y vemos que llegan dos cables al disipador. Bueno, pues le damos la vuelta al corcho de Polexpan y vemos que aquí tiene otra turbina y otro refrigerador. Bueno, vamos a desmontar el disipador a ver cómo esto consigue dar frío. Bueno, vamos a desmontar el disipador. Bueno, vamos a desmontar el disipador. Separamos el disipador. Y ahí vemos que el otro disipador se van unidos mediante tornillos con una pasta térmica, o sea, una pasta conductora del calor. Y aquí, pues encontramos esta pequeña pieza de forma cuadrada. Y aquí, esta pieza de aluminio que une los dos refrigeradores. Bueno, esto, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa cuadrada que tenemos aquí? ¿Y cómo conseguimos que esto dé frío? Bueno, pues esta piecita que vemos aquí, esta piecita que vemos aquí se llama célula de pelchier. Célula de pelchier. Y esto está basado en los fenómenos de la termoelectricidad que vamos a explicar ahora a continuación. Y veremos cómo esto, o sea, esta pequeña pastilla, este pequeño cuadradillo al que llevan dos cables, veremos cómo es posible que esto pueda generar una diferencia de temperaturas, es decir, que dé calor. Esto lo vamos a explicar a continuación. Bueno, pues ahora voy a explicar cómo funciona esa plaquita, esa plaquita rectangular que vimos cuando desmonté la nevera termoeléctrica. Esa plaquita que recibe el nombre de célula de pelchier. Bueno, hay unos fenómenos, o sea, como todos sabemos, pues la circulación de una corriente eléctrica libera energía en forma de calor. Y esto lo conocemos por el efecto Joule. Pero también una diferencia de temperaturas es capaz de provocar la circulación de una corriente eléctrica, como veremos a continuación. Si tenemos un trocito de metal, lo vamos a llamar metal A. Y aquí tenemos otro trocito de metal, otra laminilla de metal, que lo vamos a llamar metal B. Metal B. Y lo soldamos. Es decir, aquí pues aplicamos dos soldaduras. Bueno, pues si hacemos que la temperatura de la soldadura T1 y la temperatura de la soldadura T2 sean distintas, es decir, que entre T1 no sea igual que la temperatura de T2, estaremos provocando la circulación de una corriente eléctrica entre esos dos metales por el simple hecho de estar a diferente temperatura los puntos de unión. El sentido de la corriente y la intensidad de la corriente que circula por esas dos placas de metal dependerá de la naturaleza de los metales y de la diferencia de temperaturas que haya T1 y T2. Bueno, esto se conoce como efecto Sibbeck. Y este es el efecto básico de la termoeletricidad. Bueno, pues si vamos a ver que este efecto también es reversible. Si, por ejemplo, yo tengo una laminilla del metal A, la sueldo a otra laminilla del metal B y vuelvo a soldar en el extremo una tercera laminilla del metal A. Aquí tenemos las soldaduras. Bueno, pues si yo conecto esto a una fuente de tensión, podemos observar, si medimos la temperatura entre las dos soldaduras, entre T1 y T2, podemos comprobar que efectivamente las temperaturas son distintas. Es decir, que una estará más caliente que la otra. Por supuesto, la temperatura dependerá de la naturaleza de los metales y también de la intensidad de la corriente que circula a través de ellas. Esto se llama efecto Pelletier, que es el efecto que da nombre a la celda. Y bueno, y tenemos otro fenómeno más, otro fenómeno más de termoelectricidad, que es el efecto Thomson, que vamos a explicar ahora a continuación. Bueno, pues tenemos un trozo de metal, en este caso no hay uniones soldadas. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarlo metal A. Aquí no hay uniones soldadas, pues si entre dos puntos de ese mismo metal, estos puntos, por ejemplo, los dos extremos, pues si aquí aplicamos temperaturas de diferente valor, es decir, que la temperatura T1 no sea igual que la temperatura T2, pues en estos extremos aquí y aquí aparecerá una diferencia de potencial. Es decir, si ponemos un miligoltímetro, vemos que aparece una diferencia de potencial por el simple hecho de dos puntos, en este caso de dos puntos sin soldadura, o sea de un mismo metal, estén a temperaturas diferentes. Por supuesto, la diferencia de potencial, el valor será igual, será, perdón, dependerá de la diferencia de temperaturas, sea cuanto más, cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas y la naturaleza de los metales. Pues este efecto, como ya dije antes, es el efecto Thomson. Bueno, pues estos tres efectos son los fenómenos, los que rigen los fenómenos termoeléctricos, es decir, la transformación de energía calorífica, de energía en forma de calor en electricidad. Entre ellos, de los tres que más nos interesa para entender el funcionamiento, es el efecto Pilchir. Es decir, que si hacemos circular una corriente eléctrica por dos, por un conductor formado por dos metales de diferente naturaleza, aparecerán diferentes temperaturas. En eso se basa la célula de Pilchir, es decir, aquella plaquita que hemos visto cuando hemos remontado la nevera. Bueno, ¿cómo son las células de Pilchir por dentro? Vamos a verlas. Bueno, aquí vemos lo que es un esquema de la célula de Pilchir y en vez de estar formado por simples uniones metálicas soldadas, como vemos, está formado por uniones semiconductoras, es decir, uniones de cristales PN, o sea, como si fueran diodos. Aquí vemos la parte superior y la parte inferior, la parte superior y la parte inferior. Bueno, pues al meterle corriente, es decir, si le metemos corriente a esta unión, pues en este caso la parte superior estará más fría, perdón, la parte superior, sí, como he dicho, estará más fría que la parte inferior, es decir, que lograremos una diferencia de temperaturas, esta zona estará caliente y esta zona pues estará fría y con una simple circulación de corriente, una simple circulación de corriente, pues podemos lograr una diferencia de temperaturas. Podemos utilizarla, la placa de la célula de Pelletier, podemos utilizarla tanto para calentar como para enfriar. ¿Vemos? Es una manera muy, muy sencilla de crear una diferencia de temperaturas. Pero en el caso, uy, en el caso de antes de cuando he explicado el efecto que eran simplemente uniones de metal, uniones metálicas, en este caso se usan cristales semiconductores cristales P y cristales N conectados en serie. Bueno, pues acabo de conectar a una batería la nevera. O sea, esta batería es pequeña, pero bueno, para la potencia que disipa la nevera es más que suficiente. Aquí tengo un polímetro que está puesto en temperatura y con el termopar del polímetro lo vamos a poner en el disipador de la zona caliente. quito el termopar y vamos a ver primero la temperatura ambiental y la temperatura ambiental vemos que es unos 22 grados. vuelvo a poner el termopar en el disipador de la zona caliente y vemos que sube. en este caso marca 33 grados 34 grados y ahora vamos a observar vamos a darle la vuelta y lo vamos a meter por la zona fría y ahí vemos que el termómetro el termómetro nos marca 12 grados centígrados o sea que hay una diferencia de temperatura evidente de 22 grados de temperatura ambiente hemos llegado a 34 en el foco caliente y 12 en el foco frío o sea es así como consigue refrigerar bueno esto es digamos lo que está en contacto con el recipiente que el recipiente sabemos que está aislado y lo que se deposita en el recipiente de la nevera pues está a la a la temperatura ambiental bueno pues al meter tensión al alimentar la célula de pelchier en cada una de las caras de ella aparecerá una diferencia de temperatura en la cara caliente que es la superior que está en contacto con el disipador que está en la parte superior y la cara fría que está en contacto con el disipador que hemos visto antes el que va en la parte inferior provocará una diferencia de temperaturas esta parte se enfriará absorberá y absorberá el calor de lo de los alimentos o las bebidas que depositemos en la nevera absorberá el calor de esas bebidas por lo tanto se enfriará y el calor pasará a la otra parte a la parte caliente y lo que hará la turbina la turbina lo que está haciendo en este momento es sacar el calor es decir refrigerar el disipador del foco caliente o sea que lo que estamos haciendo es sacar el calor de los alimentos o las bebidas y sacarlo al exterior y es de esta manera de este procedimiento tan sencillo es de la manera que enfrían las neveras termoeléctricas como vemos aquí se puede sentir verdaderamente que está frío que el aire que sale por aquí sale frío ahí ha bajado es 10 grados a la temperatura pues hombre no tiene el mismo rendimiento que un sistema de generación de frío por por evaporación es decir de los que llevan compresor los que lleva el evaporador condensador válvula de expansión pero aún así fíjate ahora está casi a 9 grados aún así pues consigue mantener frescas o frías los alimentos o las bebidas que depositemos en su interior con un gasto mínimo de energía aunque la verdad tienen pocos rendimientos esto pues a gran escala pues no vale pero por ejemplo para el automóvil pues esto es perfectamente válido es una una forma sencilla de obtener frío aprovechando los los fenómenos termoeléctricos en este caso el efecto que da nombre a la célula voy a quitar tensión y bueno y esto es por la manera de funcionar de una nevera termoeléctrica estos dispositivos o sea las células de Piltier son también dispositivos reversibles es decir que si se le invierte la polaridad de la tensión de la de la tensión que le metemos a sus terminales cambiará o sea la placa que antes era fría pues pasará a ser caliente y viceversa bueno yo lo he hecho en este caso he invertido las conexiones como veremos el sentido de giro del ventilador es el mismo o sea no cambia con el cambio de polaridad pero ahí vemos sobre todo si le damos la vuelta que antes por aquí salía aire caliente y ahora sale frío bueno lo vamos a lo vamos a determinar con el termómetro aquí tengo un polímetro puesto en termómetro y ahora voy a introducir el termopar el termopar del polímetro lo voy a meter en el disipador y vamos a observar la reacción del aparato de medida se observa bien ahí y vemos que la temperatura ha aumentado o sea antes esto echaba frío y al darle la vuelta echa calor ahora mismo está a 41 grados voy a sacar el termopar y voy a introducirlo por aquí por donde antes salía aire caliente ahí como he puesto la carcasa y vemos que ahí obtenemos la baja temperatura obtenemos 17 grados es decir ahora mismo está sacando el aire frío al exterior y como ya he dicho antes pues el sentido de giro de los de los ventiladores no se ve afectado cuando yo cambio de polaridad vamos a comprobarlo esperemos que separe la la turbinilla el rovete del ventilador ahora está totalmente parado y vemos que gira a derechas en el sentido horario bueno yo ahora mismo voy a invertir las conexiones y vemos que gira en sentido también al horario gira a derechas ahora mismo está para que dé frío o sea ahora para que dé frío cuando digo para que dé frío en la parte interna bueno y así es esta es la manera de funcionar de los dispositivos termoeléctricos los fenómenos de la termoeléctricidad no se limitan a las a las células de pelchie como hemos visto sino por ejemplo como estos la forma de medir la temperatura que tiene el polímetro pues esto es un termopar un termopar del tipo K pero también está basado en los fenómenos termoeléctricos un termopar no es más que dos dos tiras de metales de diferentes metales soldadas en la punta y al ponerlo en un objeto que esté digamos al ponerlo al haber una variación de temperatura en la punta desde donde están las soldaduras pues genera una tensión en este caso del orden de milivoltios bueno pues esto es el funcionamiento tan sencillo que tienen estos los efectos termoeléctricos que vemos que podemos refrigerar o podemos calentar a nuestro antojo que vemos en el próximo antojo que vemos en el próximo antojo con el próximo antojo